Si pudiera expresarte como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Es amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre que estás conmigo En mis tristezas Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichosa Porque me quieres también Siempre que estás conmigo En mis tristezas Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz No soy feliz Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichosa Y yo soy dichosa Porque me quieres también Y yo soy dichosa 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 Y yo soy dichosa